¡Muy buenas, Warriors! ¿Qué miras? Que no estoy en mi sitio habitual, me siento desubicado. ¡Mirad quién está aquí! ¡Mirad a quién tengo aquí! La prometido es deuda. Os dije en los... Bueno, es que subí tantos vídeos que ya no me acuerdo... Yo me he perdido con tu canal. En uno de los primeros vídeos que subí, os dije que os contaría la historia de por qué me llamo The Warrior, que lo haría con my fucking friend Javi, y aquí lo tengo. Aquí lo prometido es deuda. Esto es un crossover de la botella del guarro o de Kandor Warrior, no sé cómo lo podríamos llamar. Pero bueno, aquí estamos, en el primer crossover de su canal. Bueno, yo estoy súper contento. Voy a hacer una cosita. ¿Qué tal, tío? ¡Bienvenido a mi canal! La primera vez que puedo decir eso. Pues nada, Javi. Sí. Te dejo el privilegio y el placer de contar de dónde viene lo de Warrior. Por supuesto, pero yo antes hay una cosa que me hace mucha ilusión, sinceramente. Adelante. Porque tienes una intro muy guapa, muy, muy guapa, de verdad. O sea, una intro súper bien editada por él y con musicón de... Con el Alex Luger. El Alex Luger ahí, cualité, ¿vale? Un saludo para Alex y para sus apéndices. Y me gustaría mucho ser yo en este vídeo quien diga lo de... ¡Dentro intro! Pues nada, Javi. Lo dicho, tío. Adelante. Cuéntales a esta gente de dónde viene todo esto. La verdad es que la historia vais a pensar que debería ser mucho más retorcida de lo que es que sí que nos ha pasado una movida muy tocha y ha salido por ahí, pero es que no sabemos cómo empezó. O sea, el caso es que empezamos a llamarnos Warrior el uno al otro de una forma súper natural. No sé si por algo que vimos en la tele, no sé si me lo llamó él un día o yo a él. Seguramente algún gesto a que dijera, pero, ¡guarro! Algo. ¡Guarro, guarro, warrior! Porque, bueno, luego contaremos cómo nos conocimos, que es una de las preguntas por ahí, ¿no? Pero, claro, por el entorno en el que nos conocimos, pues a lo mejor en un momento dado uno pudo ver algo del otro y decir, ¿qué guarro quieres? ¿Guarro, guarro, warrior, warrior? Pues, nos quedamos con Warrior y de Warrior pues llevamos 20 años llamándonos Warrior el uno al otro y, bueno, pues el nombre de su canal evidentemente es una deformación de eso porque yo llevo desde que le estoy instigando para que se abra canal estoy con que tu canal se tiene que llamar lo que sea, pero guarro. Con guarro. O sea, algo de guarro. La pocilga del guarro. El rincón del guarro. Del guarro. Guarro, guarro, guarro. Eres un maldito guarro. Requete guarro. Lo que sea con guarro. Incluso le he propuesto saludos mucho menos dulces del que tiene ahora que os llama cariñosamente Warriors que mola mucho tiene poder y la comunidad Warriors, perdón. Pero saludos en plan de hacer como un gorrino, ¿no? Pero lo hemos descartado. Creo que mejor como está llevando el canal él. Un poquito más mejor. Y esa es la historia de Warrior. O sea, sentimos defraudados pero es que una cosa normal. Es que no hay más. Al final The Warrior viene porque también una noche creo que fue con Lex en este confinamiento haciendo una videollamada con, en fin, de colegas. Amigos, sí. Empezando a divagar y empezando a decir tonterías y estupideces me vino a la cabeza lo de The Warrior, la mítica. A ver, es una película que, vamos, me encanta. Es una película que la he visto un montón de veces pero no soy fan de la película ni el nombre viene porque sea un puto fan de la película sino que enlazando soltamos la coña. Hostia, y si me llamo The Warrior. Pero The Warrior, con G, cambiando la W y nos moló la idea, le estuvimos dando vueltas. Sí. En ese mismo momento prácticamente nació la intro hablándolo con Lex y bueno. De hecho, yo creo que a esa noche le debemos realmente el que Alejandro tenga el canal porque fue como, ese nombre fue como el impulso que le faltaba ya para decir me lo abro, me lo abro. Cierto, cierto, porque Javi es el primero que hace un montón de tiempo y ábrete canal, tío, que la gente quiere verte, tal, pero ni había nombre del canal, ni no sé, sí que es cierto que me faltaba ese empujoncito que bueno, que esa noche fue brutal. Determinante, sí, sí. Y esa es la historia de Warriors. Sentimos defraudaros, pero lo que hay. Bueno, y ahora vamos a empezar a leer las preguntas que le habéis dejado tanto en su Twitter como en el mío, que lo hemos compartido los dos, preguntas para que respondamos los dos. Hemos hecho una selección de algunas, tampoco todas, algunas son repetidas y empezamos con una. Sí que antes de... Sí, claro. Hay muchas preguntas que me las habéis hecho a mí personalmente. Las contestaré, las dejaré para otro vídeo, seguramente un vídeo de estos típicos que se hacen aquí de 50 cosas o preguntas y respuestas. Sí, 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 claro. Que bueno, que ya las contestaré en otro vídeo. Como hace tantos vídeos, pues veréis que poco a poco irá subiendo la publicidad, ¿vale? Qué joder puta. Luis Daniel Hernández, un amigazo al que nunca le puedo mandar suficientes abrazos y besos, no me extraña, cabrón. Nos pregunta, ¿cuál ha sido la cosa más loca o estúpida que han hecho individualmente en la presencia del otro o conjuntamente? ¿Tú qué dirías que es lo más estúpido que me has visto hacer o he hecho así? Pues son muchas cosas, la verdad. Son un montón de cosas. Hostia, no lo sé, tío, no lo sé. ¿Qué es lo más loco, lo más estúpido? Es que sería contar cosas muy íntimas, tío. Demasiado íntimas. El vídeo sería clasificación casi R, ¿no? Y no persiste tampoco más. Recuerdo cierto día, hace muchísimos años en los que estábamos viendo una película y de repente cogiste tus piernas. Sí. Lo recuerdo. Bueno, creo que lo voy a dejar ahí. No, a mí no me importa. O sea, ya ha pasado muchos años. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Pues estábamos tan tranquilos y este hombre cogió sus piernas, se cogió brazo, brazo, pierna, pierna. Así, esta postura. Se levantó más o menos y se casó un pedo de unos 15 segundos. Tengo una facilidad pasmosa para ello, cosa que no hago en mi canal, pero estoy en The Warrior. Prácticamente, y los que estábamos en la sala aquella entonces viendo la película, ni le dijimos Javi, qué cerdo. No, simplemente nos... Fue algo de perplejo. Nos quedamos mirando como diciendo ¿esto qué mierda ha sido? Sí. Puede ser que sea de lo más bizarro que te he visto. Yo lo más bizarro lo voy a contar también, ¿vale? Aquí en la intimidad. Yo le he visto a este señor vomitar anillas de calamar vomitar anillas de calamar enteras, ¿vale? O sea, enteras. Una noche de ir ciegos como ratas, ¿vale? O sea, se ve que se cascó un plato de calamares pues Alejandro no mastica. Engulle como un canso, ¿no? No mastico, no. O sea, no es que no mastique, es que la ingesta de alcohol era directamente proporcional. Sí, pero no. Era exagerado. El caso es que salimos fuera, que le dieron un poco el aire y pues el airecito le dio bien, echó la raba y... Y nunca mejor dicho. Sí. Y salieron anillas de calamar enteras. O sea, enteras. Le faltaba estar entrelazadas como los aros olímpicos, pero yo jamás había visto a nadie vomitar anillas de calamar, pero así, ¿eh? O sea, el rebozado se había digerido. Me está subiendo, tío. Pero la anilla salió completa. A la que luz... O sea, que eso es una de tantas cosas que nos hemos visto hacer, ¿no? O sea, también... Bueno, hay muchas más. Dejámoslo ahí. Siguiente pregunta. El también colegazo José Antonio Santiago, que le mandamos otro abrazo, pregunta. Mi pregunta va para los dos, claro. ¿Quién es el que le hace al otro más putadas? ¿Os respetáis como colegas que sois? Saludos, cracks. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. No somos... No somos mucho de... No, no. De bromas, ni... A ver, yo... Puede ser que yo sea un poquito más puñetero, un poquito más cabroncete. Más pícaro. Sí. ¡Pícara! Gracias, me has olvidado para la edición. Es que pienso en YouTube, es lo que hay. Pero no somos... No somos de estar haciéndonos bromas, ni pesadas, ni... No, de ese rollo, yo creo que... Somos mucho de meternos con nuestras madres, pero efectivamente es en sentido figurado. O sea, yo nunca me he tirado a la madre de Alejandro, ni me la volvería a tirar. Efectivamente. Nunca jamás. Efectivamente, digo lo mismo. Rebelde V preguntaba en Twitter que esta pregunta yo quiero que me la responda Alejandro, porque tengo... Creo que es el que realmente debe responder a esta pregunta. Es un hijo de pobre. Aunque la ha dejado para los dos, pero yo aquí no tengo nada que aportar. Alejandro, The Warrior, ¿vale? Sí, The Warrior, perdón. En estos momentos, con casi 4.000 suscriptores, vídeos que están siendo un exitazo total. Y abundancia de vídeos. Y abundancia, sobre todo, o sea, una... Vamos, un contenido prolífico. Sí, sí. ¿Qué es lo que peor llevamos, o llevas tú en este caso, de que te conozca la gente y seas famoso? ¿Cómo llevas la fama? Es difícil. Es duro. Es difícil salir a la calle, el día a día, el ir a cualquier sitio a comprar algo tan simple como comprar el pan. Sí, bien. Es jodido. Es jodido. Porque al final la gente, pues, no se da cuenta que molesta, pero no. Todos quieren un pedazo de ti. Es el precio y tengo mucho para dar. O sea... Es lo que toca, es lo que toca. Sí, sí, sí. O sea, es lo que hay. Es el precio de la fama. Esto es así. Vito Vázquez, otro colegazo que también lo ha puesto en mi Twitter, que le mandamos siempre un abrazote enorme allí al Reino Unido donde está viviendo, nos hace una pregunta que es... Bueno, solo tiene una respuesta, que es... Mear en la ducha. ¿Sí o no? Por supuesto. Por supuesto. O sea, no lo concibo de otra manera. Como Mercedes Mila. O sea, mea en la ducha y cagate en la playa. O sea, es un básico. No hay más. No hay más, ya está. Es lo que hay. Preguntas que le han dejado a Alejandro en comunidad de YouTube en las cámaras hacéis una gran pareja. Sobre todo para los campeonatos de pelis mierder. Para los campeonatos de pelis mierder y esas cosas. Pero detrás de las cámaras, ¿qué es lo que más os une y cuál es vuestra mayor diferencia? Pues a ver. Evidentemente, lo que más nos une es la amistad en sí. O sea, son... Son muchos años que, por cierto, no la hemos... Me acabo de dar cuenta que no la hemos contestado. ¿Cuál? Que sería la primera y la principal y la que más gente nos ha preguntado que es cuándo nos conocimos. Está, está. Está por ahí. Está, pero estamos guardando profundamente para el final. Perdón. Va a llegar, va a llegar. Nos conocemos desde... Nos conocemos desde hace muchos años y yo creo que eso es lo... Vamos, lo fundamental y lo principal en esta amistad. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, al final... Luego contaremos cómo nos conocimos, pero bueno, pues hemos ido descubriendo durante los años que teníamos una serie de aficiones y de cosas de carácter muy en común, muy compatibles. Otras que prácticamente nos han ido gustando a la vez mientras que hemos ido avanzando y bueno, pues al final es que él con su familia y yo con la mía somos todos como una. O sea, es lo que hay. Esta será un apaño de edición que tendrá que hacer aquí el amigo Alejandro. Por suponido. Pero es una muy buena pregunta y yo creo que será bonito ver cuál escoge. Vais a flipar. La pregunta es de Gonzalo Molina Salas y dice ¿Podéis enseñar la foto más antigua que tengas con Javi y contar la historia de cómo se conocieron? Bueno, la foto la pondrá Alejandro en pantalla, imagino que mientras vamos hablando. Sí. Y no sé si él hará alguna... alguna explicación... Llorar al respecto. Llorar. Lloraremos mucho. Pero la historia de cómo nos conocimos es el momento de contarlas. Bueno, es muy sencilla. De esto fue el año 99... 2000 más o menos. Sí. Creo que era 99. Sí, correcto. Yo trabajaba en una empresa de transporte en la que el padre de Javi era el encargado. Y bueno, y recuerdo que ese verano, el verano de ese año, llegaste tú a trabajar después de acabar de estudiar y demás. Correcto. Yo fui por trabajo... Empresa de trabajo temporal. Y nada, y oye, pues empezamos a tener una relación profesional y como decía Javi anteriormente, pues teníamos cosas en común, nos llevábamos muy bien, congeniamos genial y desde entonces... Y desde ahí, es que también es una historia tan sencilla como lo de Warrior. Nos conocimos en el trabajo que teníamos los dos en ese momento. Un trabajo en el que, por cierto, luego estuvimos pues como dos años más, más o menos, hasta que la cosa se fue a pique y cada uno buscamos otras cosas. Y bueno, ha habido mucha más historia en común, que eso ya lo guardaremos para otro vídeo, pero hemos vivido juntos, junto con otro colega, con Boro... Bueno, hay muchísimas historias en común, de todo, anécdotas para contar a tope. No te rías, cabrón. Pero sí, la historia de cómo nos conocimos fue como muchos habíais supuesto y adivinado en un trabajo. Sí, en un trabajo. Buenas, Warrior, dice Sebastián Álvarez. Buenas, Sebastián. Saluda, Sebastián. ¿Algún plan a futuro? Lo dice así, bueno, lo dice con esa intensidad. Hombre, le ha puesto un esto, una exclamación, yo entiendo que es un ¡Buenas, Warrior! Pero somos con tres exclamaciones. Bueno, sigue. Yo es que soy muy enérgico, esto tiene que ser un Buenas, Warrior, además tiene cara de buena gente. Sí. Mira, Sebastián, mira qué cara más bonita. Hostia, Sebastián. Bonico, Sebastián. Es cara de haber dicho nosotros siempre tenemos planes a futuro, pero siempre son a futuro. Llevamos mogollón de tiempo diciendo de hacer algo tipo como algún corto, escribir algo juntos para este tipo de cosas, pero siempre es a futuro, siempre es a futuro y esas cosas... Hay muchos proyectos, yo por ejemplo para mi canal no se lo he planteado aún, pero me estaba planteando una sección de bromas telefónicas con él, que creo que es una cosa que podría quedar muy divertida y que no hace nadie en YouTube, ¿verdad? Bromas telefónicas. Yo no lo he visto nunca, ¿eh? Nadie, bueno, Play with Michu, nadie. Y bueno, como proyecto común, que no es un proyecto y yo creo que como fantasía o sueño común de dos freaks como nosotros, pues sería el Luna San Diego Comic Con presencial. O sea, no como la de este año que es online, sino ir a San Diego y tirarte allí 15 días. Eso sería brutal y yo sé que más pronto o más tarde es algo que tenemos que cumplir. Yo espero que sí. Sí o sí. Espero que si este año es el año en el que DC está revitalizándose y a lo mejor esto del Snyder Cut vuelve a traer las cosas por otro sitio, ven a saber, pues que si el año que viene imaginaos que anuncian una Man of Steel 2 y podemos estar ahí eso es que mira, mira, piel de gallina. No es broma, o sea, no es broma. Como que me lo estabas diciendo. Tremendo. Seth Ackerman, qué nombre más molón tienes, ¿eh? Seth Ackerman, tío. Sin duda va a ser un excelente vídeo y mi pregunta sería, ¿acaso son siameses? ¿Estamos separados? ¿nos podemos separar? Primera parte de la pregunta era fácil de responder. Bueno, nacimos juntos y unidos por el pene. Sí. Yo me quedé con... Bueno, joder, 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 joder. Porque en un par de vivos les he visto tomar una bebida al mismo tiempo y casi siempre tener la misma opinión. Bueno, o sea, que en un momento de un directo Alejandro coja su vaso y yo el mío al mismo tiempo, pues puede ser una maldita casualidad, no sé. Sí que es verdad que me está viniendo de la cabeza que ha habido a veces que nos han dicho que en directos a lo mejor hemos hecho algún gesto como de mover la mano y demás y parecer que tú en una ventana y en otra como que hayamos chocado. Sí que recuerdo que Juancar y demás lo hayan dicho alguna vez, alguna tontería de estas, pero bueno. Puede ser, puede ser. No creo que es que no nos damos cuenta si las hacemos. Son mera. Mera va a salir. Sí, va a salir. No le han echado ni nada. Y respecto a la misma opinión, yo creo que no. Yo creo que tenemos opiniones... A ver, en muchas cosas pensamos igual, pero hay otras muchas en las que sí que discrepamos bastante. y lo comentamos y bueno, siempre se llega a un punto de acuerdo. Sin problema. Ah, hostia, limpia. Siempre tengo yo razón. Ya está. Esta pregunta ya veis que empieza mal, ¿vale? Con risas, ¿vale? Nelson Cubillos nos ha puesto en una pregunta interesante que tiene muchísimas posibles respuestas. Sí, es que, claro, según cómo la enfoquemos. Muchísimas respuestas que es ¿qué tan guarros, y además lo entre comillas para darle más intríngulis, fueron de adolescentes? O sea, responde lo que quieras aquí y cabe. Claro, aquí, en la época en la que vivimos juntos, yo creo que esta pregunta la tendría que contestar Boro. Nuestro otro compañero de piso. ¿Lo llamamos? ¿Lo llamamos? ¿Lo llamamos? Sí. ¿Pero sacará algún hígado o algo? No sé. ¿Recuerda la última vez que se pasó por mi canal? Dejarme un segundo. Una hora después. Bueno, pues este es Boro, este es nuestro colega, el que ha dicho Alejandro que sería el más indicado para responder a la pregunta en cuestión, que es la pregunta de un lector, de un suscriptor, de Alejandro, que le dice ¿qué tan guarros fueron ellos dos, Alejandro y yo, de adolescentes? Claro, yo estaba, Javi había comentado antes que estuvimos una temporada viviendo juntos, hemos mencionado que vivías con nosotros, y yo creo que eres la persona más indicada para contestar a esta pregunta. Pero, claro, tiene muchos matices la pregunta. Lo sabemos. ¿Guarros en qué sentido? Contesta, tío, tú has vivido, a ver, ducharnos, duchábamos día sí, día también. Y nos duchábamos todos los días más que nada porque los testagajamos y claro, había que tener un mínimo de higiene. Ahora, te hago una pregunta, tú has vivido un año y pico con nosotros. Sí. Mi pregunta es, ¿qué tan guarros éramos? ¿Cuál era una pregunta sencilla, Boro? ¿De 1 al 10? De 1 al 10, no sé, un 11, un 12. Vale, venga, vete a tomar por culo de aquí, fuera. Lárgate. Había montañas de ropa en las dos habitaciones, pero yo creo que se movían. Yo creo que había dientes y todo. Yo no quiero abrir el cajón de mierda, pero si queréis que os cuente la anécdota de este señor. No, pero no la voy a contar aquí que te hemos ratificado. Relacionada con mi cama, en otro vídeo lo contaré. Cortamos, cortamos. Otra pregunta muy curiosa de Alberto Segador que dice, ¿Cuando os conocisteis, competisteis alguna vez por el amor de esa mujer? El flow ha vuelto. No lo sé. Sí, ha quedado muy feo, ha quedado fatal. O sea, no somos ninguno el busta. Y eso que está gordo. Bueno, eso, ¿cómo fue? Bueno, y también te pregunta que cómo fue la mudanza desde el coche de Javi. O sea, dos preguntas en una. Ah, muy rápida, muy rápida. Solo tenía un cómic y una manta, o sea que fue súper rápida. Se escapó corriendo, o sea, yo lo echo de menos, mi maletero está más vacío, es una putada. Y respecto a la primera pregunta, no, no. Yo creo que no, yo creo que nunca nos hemos peleado. Hemos tenido la suerte de que nunca nos ha gustado la misma. Siempre hemos estado también con pareja, más o menos en la misma época y demás, pero no. Ha habido buen rollo por eso, menos más. Si no, a lo mejor no estaríamos aquí. Somos bros. Alfredo Encavo Fernández dice, a la hora de hacer locuras, ya sea vacile, comentarios y demás, o sea, el típico no hay huevos, tan español, ¿no? ¿Quién es el peor de los dos? Uf. Uf. Yo no sabría qué decir. No sabría qué decir, O sea, aquí la barrera del no hay huevos se ha traspasado varias veces. en cuanto a vacile y chulería, y chulas, sin duda, sí, creo que me lo llevo de calle. Sí. Ahí sí, porque, sí, porque bueno, tengo un gen que, que viene de muchas generaciones atrás, un gen recesivo, que está ahí, y en cuanto a chulería, pero, no sé, estaría, estaría complicado, estaría complicado decidirlo. No, pero sí que es verdad que el que le pega más al tema del, del, de la chulería sobradez, o sea, es él, es él sin duda, o sea, que yo creo que gana él, este es un win para Alejandro, sí. You win. Perfect. Una pregunta muy, también compleja, y con muchas aristas, de Bender Doblador Rodríguez, que dice, debéis decidir quién de los dos capitanea, los afkenkers, y quién la justicejeliguece, y cinco miembros de cada grupo de superhéroes. ¿Quieres que empiece yo? Por supuesto, esta es tu... Yo me quedo con la justicejeliguece, por supuesto, y mis miembros serían, Wolverine N, por supuesto, sería Wolverine N, sería Black Panager, que es el otro gran pop, pondría por ahí al Flash, este pute que tengo también, que le faltaba una pierna, pondría al Batman sin brazo, también muy mítico, el Batman sin brazo, que es muy mítico, y como quinto miembro pondría al Green Lantern, que estaba hecho a partir de un molde de, Quicksilver, que creo que es muy top, y ahí tendríamos todo cubierto. Pues yo lo tengo muy fácil, con los afkenkers, porque como toda la mierda china esta que tú sacas en tus vídeos, viene con los afkenkers, casi todas, yo pondría a S-Rex, pondría a Peppa Pig, que la he visto, quizá pondría el Batman, el que te llevé yo, que era calabérico, con puños rojos, que también era de los afkenkers, y ¿cuántos llevo ya? Llevas tres. Tres, pondría... No te puede faltar el Superman mítico de los afkenkers. Bueno, por supuesto, es que será el capitán, ese es el que llevaría, se lo llevaría de calle, y no sé, dime uno más, tío, recuérdame alguno más de los afkenkers, de estos guarros que tú sacas. Yo pondría un Hull Leproso. Hull Leproso. Ah, Hull Leproso, sin duda. Me lo veo. O la roca esa también medio deshecha, la cosa así. Azurullo, sí, Azurullo. Otra última pregunta, para no hacer tampoco el vídeo más largo. Muy largo. De Vogue nos pregunta, ¿cuál es la historia más perturbadora, ahí a los dross, que os ha pasado en común, vale tanto terrorífica como extraña? Lo hemos estado comentando antes del vídeo, ¿vale? Porque esto, claro, esto no se nos ocurre así como así. Y tenemos una, tenemos una cosa que queremos compartir con vosotros, desde el recuerdo más profundo y más aterrador que tenemos. De hecho, creemos que es una historia tanto terrorífica como extraña. Y daba mucho miedo aquella situación. Mucho miedo. Mucho miedo. Conocimos a una persona de género femenino, que para que no, en fin, por no decir nombres ni que se sienta aludida, vamos a llamarla, no sé, la cerda, por ejemplo. Me parece bien. Me parece perfecto. La cerda, la sucia, la no pelopantén, se le podrían poner muchos. Vais a ver que la cosa va de falta de higiene, o sea, es muy top. Era una chica, no he conocido a un ser humano, que tenga menos higiene, pero vamos, la higiene brillaba por su ausencia. Era una chica que el pelo era esparto. Sí. Esparto aceitoso. Sí. La ropa, los ronchones que llevaban la ropa de sudor y de suciedad, eran tremendos. Se me pone hasta la cara de asco recordándolo, porque tenerla delante era mucho peor de lo que está describiendo Alejandro, ¿vale? Y lo peor de todo es que cuando estabas con ella era abominable estar a su lado, o sea, olía fatal. Un matiz, o sea, no estamos hablando de una persona que tuviera ningún tipo de problema de exclusión social, ni una persona que tuviera problemas de no tener una vivienda digna, o sea, no, era una chica normal. Incluso te diría que al contrario. Exactamente. Era una chica con su trabajo, con su... Que socialmente se relacionaba con un montón de gente, tenía un montón de amigos, era una tía querida y bueno, y con mogollón de amistades. Y pero, bueno, pues era de esas personas que tiene un problemón de olor corporal unido a un problemón de que le gustaba menos el agua que a los gremlins. Muy bien. Básicamente, menos el agua que a los gremlins. Mejor definición imposible. Una hora después. Así que bueno, o sea, es aterrador porque es que cada vez que hablábamos con ella era esa sensación de tengo que dar un paso atrás, o sea, no puedo soportar dentro de este aura de Chernóbil que se está formando aquí, o sea, era terrible. Y si recuerdas, era una tía que, joder, es que era muy buena persona, era muy buena tía, le teníamos mucho cariño, aparte, una tía que cada vez que te veía, venía a abrazarte y a darte un beso, y tú no sabías lo que hacer para decir contigo no, bicho. por favor. Quita que hueles, o sea, era tremendo. No, no, estoy contaminado, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Tengo la gripe, siempre, sí, siempre tengo la gripe, no te arrimes mucho, sí, era perturbador. Y bueno, la verdad es que estuvimos la larga temporada coincidiendo con ella y todo, y bueno, recordamos muchas cosas con esta chica. Horrible, terrible, horrible. Pues nada, Warriors, hasta aquí el vidiaco que nos hemos marcado aquí, el amigo Javi y un servidor. Esto se hace así, ¿verdad? Javi, muchas gracias. Y ahí habrás, a mí me has insertado un efecto de... Sí, ¿verdad? De venaca. Que quede bien. Muchas gracias, tío, un placer tenerte aquí en mi canal, me suena hasta raro decirlo. Primera vez que estoy aquí en tu setup, o sea, has estado en esta habitación mil veces, pero como setup, primera vez, ha sido una experiencia buena. Pero no, 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 no. Suscribíos si os ha gustado el vídeo, darle a la campanita, un pedazo de like tremendo, y oye, todas esas mierdas que se dicen aquí en YouTube, que a mí aún me cuestan decirlas, tío, es algo que me cuesta, pero es lo que hay. ¿Puedo hacer spam de mi canal? Es que ya que estoy aquí... Por supuesto, por cierto, ¿qué tal te fue la recomendación que te di? Muy bien. Habrás subido suscriptores. Ese día por lo menos, por lo menos tuve tres más. Pues nada, por lo menos, o sea, que gracias a todos los warriors, que os queréis venir a mi canal, La Botella de Cándor, ya sabéis, un canal jovencito, fresco, que estoy comenzando en esto, como decía Alejandro, y bueno, pues seréis todos los warriors bienvenidos, o sea, los suscriptores de mi amigo son mis amigos. ¡Gracias!